El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, consideró que el Congreso del Estado le ha puesto el pie al organismo intermunicipal de agua Interapas. Lo han puesto para Interapas, es un organismo quebrado, se politiza el asunto, no permiten que haya un incremento. El Edil cuestionó que los costos para dar mantenimiento, así como actividades esenciales como el bombeo de agua, requiere de energía eléctrica, misma que aumentó un 30% el año pasado. Hace falta meterse los legisladores, no que lo vean desde afuera, hace falta meterse para que vean los estados financieros por lo que pasa en el organismo, que cómo lo recibimos esta administración. Hernández Villafuerte exhortó a la nueva legislatura a dejar a un lado los temas políticos y concentrarse en la situación financiera por la que atraviesa el organismo. Si te metes a los números, si te metes a revisar los estados financieros, está quebrado Interapas y así lo recibimos. Con imágenes de Adrián León para CN13 Noticias, Fernanda Padilla. Gracias. 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 Gracias.